Mi nombre es Guadalupe Lizárraga, agradezco la presencia de ustedes como periodistas, activistas y mexicanos que están también apoyando esta campaña que iniciamos al lado de Néstora Salgado, a quien ya tienen referencia de ella, como activista de derechos humanos en las comunidades indígenas. Y a mi lado está Enriqueta Cruz, es la madre de Brenda Quevedo Cruz, incriminada por el falso secuestro Wallace, que ha sido uno de los casos emblemáticos de cómo el Estado mexicano utiliza las instituciones políticas para criminalizar a ciudadanos, no solamente personas que tienen una actividad política, sino ciudadanos que no tienen absolutamente nada que ver con la política, pero que estuvieron en un mal momento y que las autoridades mexicanas los utilizan para justificar que se está haciendo algo contra el crimen, el crimen organizado. Yo como periodista, como activista en las redes sociales, mi trabajo, soy fundadora de Los Ángeles Press, un digital estadounidense basado en California, y mi propósito en esta, mi presencia en esta conferencia de prensa es cómo el periodismo independiente, el periodismo digital en las redes sociales, apoyado con las redes sociales, se ha convertido, se ha transformado en una fuerza social para la defensa internacional de los derechos humanos. Esto ha sido posible con varios casos, desde las experiencias que tenemos con los feminicidios en Ciudad Juárez, pero en este caso, el de Nestora Salgado, que fue detenida arbitrariamente por el ejército el 21 de agosto de 2013, ha servido también como una esperanza para tuiteros, facebookeros, para periodistas independientes, periodistas digitales, de que una vez organizados, coordinándose, pueden ser una presión social para las autoridades del gobierno mexicano, para las autoridades mexicanas, para el Estado mexicano. En el Estado mexicano tenemos gobierno, sociedad e instituciones. Cuando nosotros nos quedamos callados, estamos fallando también como ciudadanos mexicanos, y que el gobierno puede utilizar a discreción las instituciones políticas para hacer y deshacer. México atraviesa uno de sus periodos más oscuros, que es el de la impunidad, el del narcotráfico, vinculado al gobierno mexicano, a las mismas autoridades, a los mismos funcionarios públicos. Entonces, la experiencia que queremos presentar, y desde este espacio lanzar esta campaña que está impulsando, en esta hora de impulsar la campaña de presos políticos y fabricación de culpables, es revelar cómo se están utilizando esas instituciones políticas, revelar la corrupción, la impunidad, y cómo los ciudadanos de a pie están sufriendo dentro de las cárceles sin apoyo. El caso de Nestora es muy exitoso digitalmente, tengo un esquema de cómo Los Ángeles Press, siendo un digital, pudimos, el esposo de Nestora, José Luis Ávila, cuando ella, ella es detenida y durante siete días no se sabía nada de ella. Su familia no tenía ninguna información. José Luis Ávila, su esposo, radicado en Seattle, en Washington, en el estado de Washington, se acerca a mí porque ya se había acercado a los medios tradicionales en México y el nombre de Nestora Salgado estaba votado. Entonces, yo estoy en Los Ángeles, el esposo se acerca a mí, empezamos a investigar, empezamos a organizarnos de manera espontánea con tuiteros en las redes sociales y con colectivos mexicanos, con colectivos mexicanos residentes en el extranjero, Los Ángeles, Nueva York, Michigan, Madrid, Bélgica y Toulouse. Empezamos a difundir la información, yo a investigarla, a redactar, a preguntar, a hacer entrevistas y ellos a darle difusión. Entre las organizaciones internacionales que nos apoyaron en esta difusión de la detención arbitraria de Nestora porque no sabíamos dónde estaba, no sabíamos si estaba torturada o si había sido desaparecida. Estamos hablando de los primeros siete días cuando ella la detuvo el ejército y la marina. En esos siete días no sabíamos dónde estaba. Entonces con las organizaciones, con su familia, también terminó para hablar con la Embajada de Estados Unidos y saber obligar, la misma Embajada de Estados Unidos, obligar al gobierno mexicano a revelar el penal a Nestora. Fue cuando ya nos informaron que estaba en el penal federal El Rincón Nayarit, en un penal de alta seguridad. Las organizaciones que nos ayudaron fueron la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, en Montreal, que es el presidente David Bertet. Ha sido también una organización clave para revelar las evidencias de que, de Hugo Alberto Wallace, la supuesta víctima de secuestro y homicidio, en el caso de Brenda, cinco años después, el hombre, hay rastros de vida de él. Cinco años después, presentamos, encontramos documentación oficial, documentos oficiales, pasaporte, el CUR, como las actas de nacimiento, estaban tres actas de nacimiento originales en el caso de él y una serie de evidencias que ya se ha tratado mucho en la prensa, incluso con Anabel Hernández, el proceso y su servidora, pero revelamos esos rastros de vida cinco años, que aparecieron cinco años después de cuando fue acusada Brenda Quevedo, en el caso Wallace. Esta asociación fue clave en esa revelación de evidencias. En el caso de Nestora, no podíamos haber tenido tanta fuerza en Estados Unidos, sino es por el grupo de feministas, un partido socialista feminista, Feminist Socialist Party en Los Ángeles y el partido de Freedom Socialist Party en Nueva York, que dirige su presidente, Stephen Blurham. Sin el trabajo de ellos, en cada ciudad, en cada lugar donde había un mexicano, impulsaba el baluarte, impulsaba la bandera de Nestora Salgado y se fue creando esta fuerza a través de las redes sociales. Nosotros como periodistas independientes también hemos recibido el apoyo en este trabajo, no solamente con el caso de Nestora Salgado, sino el surgimiento que estaba pasando con la policía comunitaria, el narcotráfico en Guerrero, las desapariciones forzadas, y no solamente a Yotzinapa, sino una serie de desapariciones forzadas que ha habido en pueblos como Chilapa y que no son visibles porque no tenemos a los medios tradicionales allí. Sin embargo, estamos haciendo este trabajo desde abajo y lo está abanderando, lo está dirigiendo José Martínez, él es un periodista español, él dice con estómago mexicano porque ha estado mucho, tiene cinco años en México y adora ese país y ese es parte del trabajo que él está impulsando, liderando. Las otras desapariciones forzadas, los que no tienen rostro, los que no tienen medios, los que están en pueblos como Chilapa, perdidos en la nada. Sergio Ferrer ha sido una clave para el caso de Nestora, Arturo de Dios Palma, fotógrafo también de Guerrero, Patricia Barba, una periodista de Tijuana, que con una radio independiente ha podido, ahora ella fue también amenazada por la propia Wallace, por la propia señora Isabel Miranda de Wallace, pero tuvo que trasladarse de Tijuana a México para estar en un programa protegido de periodistas. Luis Iñaki, escritor, periodista independiente, bloguero, que también él acaba de presentar un libro en la Ciudad de México y él es un periodista vasco que está trabajando qué pasa en las cárceles mexicanas, lo que está pasando en las cárceles mexicanas. Y esta es la campaña también para revelar precisamente a esos presos, revelar cómo se han fabricado a estas personas, a estos mexicanos y qué es un preso político hoy, porque no es el preso político de hace 20, 30 años. Hoy un preso político es una persona que no ejerce una actividad meramente política, sino que las autoridades están utilizando, manipulando las instituciones políticas para incriminar gente. Un joven que va caminando en un mal momento dentro de una marcha, aún cuando no participa en la marcha, está preso en una cárcel del Distrito Federal. Y así tenemos varios nombres, varias... O sea, después de la liberación de Néstor Asalgado, después de que se hizo toda esa presión, y no fue solamente por nosotros, su propia familia se ha convertido en una familia de activistas internacionales para dar a conocer no nada más lo que le estaba pasando a Néstor Asalgado, sino lo que le está pasando principalmente en Guerrero, en el Distrito Federal y en Guerrero. En el caso de Brenda Quevedo, Brenda Quevedo nada más fue... Estaba en una fotografía junto con otras cinco personas y lo que encuentra esta señora Isabel Miranda de Guadalas, una ama de casa que no tiene más que dinero, no tiene ninguna profesión, no tiene nada, solo dinero y ambición de poder político, encuentra, fabrica el secuestro de su hijo, dice que fue cortado con una sierra eléctrica y sin ningún proceso antes, sin ninguna denuncia formal, con el dinero que tiene ella, manda a ser espectaculares, mamparas, con las fotografías tomadas de una sola fotografía, con las imágenes, en el caso de Brenda, y le pone secuestradora, si la ves, y un teléfono. Fue una campaña de desprestigio, de difamación, de calumnia, y ella se presenta en México en 2005 como la madre corajes y tiene a todos los medios con ella. Se convierte en una fuerza mediática muy peligrosa, todavía de alguna manera lo es, y mandó a torturar a todas las personas, a este grupo de seis personas, para que se incriminaran de este falso secuestro, y en el caso de Brenda, fue la única persona que no se... ella y los Castillo, Alberto y Tony Castillo y Brenda, no se incriminaron, pese a las torturas. Brenda Quevedo fue torturada dos veces, y la segunda vez fue trasladada de Islas Marías, del penal de Santiago en el Estado de México, fue trasladada, todavía no es sentenciada, su proceso está abierto, lleva ocho años en la cárcel, y es trasladada, trasladada ilegalmente a Islas Marías, la envuelven en una cobija, la torturan, la violan, y esto es la segunda vez, esa es la segunda vez. Entonces, de ahí, la regresan al penal, al Tepic Nayarit, al Rincón, y de ahí empieza una nueva tortura de Brenda, una tortura psicológica. Esto lo hizo Isabel Miranda de Wallace, y no teníamos en México alguien que pudiera estar rompiendo esa falsedad, ese falso secuestro, alguien que pudiera estar diciendo la verdad. Con Ana Belén se pudo hacer, se pudo trabajar una parte de la información, después sacamos el tema de México, y empezamos a trabajarlo de esta manera. El propósito de estar aquí es que Nestora, aparte de darnos su testimonio, lance esta campaña política, esta campaña por los presos políticos, por los culpables fabricados, y se revele qué es lo que está pasando con el Estado mexicano, qué calidad de Estado mexicano tenemos, que estamos pagando nosotros como ciudadanos, por los corrientes, estamos pagando una clase criminal, un grupo en el poder que está haciendo y deshaciendo con el país. Entonces, termino yo aquí mi participación, le damos la palabra a Nestora Salgado, si hay preguntas, abrimos un espacio, y luego presentamos el caso de Brenda Quevedo, que su madre va a hacer su propia voz. Bueno, primeramente, quiero agradecerles la presencia a todos y que me hayan recibido y que me den esta oportunidad de venirles a platicar mi experiencia de lo que viví, porque creo que a lo mejor algunos de ustedes ya saben todo lo que yo he pasado. Primeramente, quiero decirles que fui una persona secuestrada, yo sí me llamo secuestrada por el Estado, por un gobernador que tenía el poder, por un presidente con poder y apoyado por el presidente de la República. Fui arrestada ilegalmente por ejército y marina cuando yo solamente cumplía con un trabajo como policía comunitaria, cuando yo solamente estaba defendiendo los derechos humanos de la gente de mi pueblo, solamente quería salvar las vidas porque en mi pueblo nos estaban desapareciendo, nos estaban matando, nos estaban secuestrando, violando a nuestros niños y a nuestras mujeres. nosotros como pueblo, como colonias, nos organizamos para darnos seguridad, pero nos damos seguridad todos juntos bajo una ley en el Estado de Guerrero que es la Ley 701 que nos legitimiza como policías comunitarios de los pueblos originarios que imparten justicia basado a usos y costumbres. Nosotros hicimos este trabajo como policías comunitarios protegidos por la misma ley y el artículo 2 constitucional y también los convenios 169 convenios internacionales que nos dan el respaldo. Nosotros nunca hicimos nada fuera de la ley, siempre amparados por la ley. Aparte, cuando nosotros iniciamos tuvimos el soporte, se puede decir que el soporte porque el gobernador fue quien nos autorizó. Aparte, que lo podemos hacer, nosotros pedimos autorización al gobierno quien en su momento apoyó a la policía comunitaria con patrullas, con armas, con radios, uniformes y bueno, empecé a trabajar como policía comunitaria con 250 integrantes de mi pueblo. Cuando nosotros empezamos a trabajar y a denunciar cosas que donde estaba involucrado el gobierno o políticos, entonces me encerraron sin haber cometido ningún delito. Me encerraron los primeros días estuve desaparecida, como decía la señora Guadalupe, nadie de mi familia sabía, no me dieron la oportunidad ni siquiera de hacer una llamada. Fui trasladada inmediatamente a Acapulco, de Chilpancingo a Acapulco en un helicóptero de Acapulco a Tepic en el avión del gobernador. Me llevan al penal de máxima seguridad sin darme la oportunidad ni de una llamada. No tuve oportunidad de defensa, no permitieron un abogado, no aceptaron mis papeles que llevaba un pasaporte como ciudadana estadounidense, no me los aceptaron. Me encerraron, aislada, totalmente aislada. Yo tuve la oportunidad de haberme podido pagar un abogado, no se me permitió. Ellos me pusieron un abogado que me representó, que nunca supe quién fue, y firmar documentos que tampoco me dejaron leer ni me los leyeron. me encerraron y mi abogado pudo entrar hasta los nueve meses, solamente por cuarenta y cinco minutos, sin poderle autorizar ni siquiera un lápiz, una libreta. Estuve en estado de indefensión casi un año. Después de eso, después de la tortura psicológica, estuve aislada dieciocho meses sin contacto absoluto con una persona, sin tener un libro, sin tener un lapicero. Fue muy difícil hasta que la embajada norteamericana intervino para que pudiera visitarme mi familia. Mi hija y una hermana solamente me autorizaron. Yo padecía de dolores, padezco dolores, no me daban medicamento. Estuve totalmente creo que con una vida que yo no lo vi común dentro de la prisión porque no éramos dos, no éramos tres, no éramos cinco las que estábamos en la situación era solamente en Estora. Fue algo difícil, logré salir de ahí gracias a una huelga de hambre de 31 días y el apoyo de todos los periodistas independientes, de toda la gente porque fue el pueblo o los pueblos o la comunidad como le queramos llamar que me ayudaron en esto para lograr, para darle como presionar al gobierno y poder lograr el traslado a la Torre Médica de Tepepan en la Ciudad de México. Aún ahí siempre me tuvieron aislada en un aislado de hospital sin oportunidad de caminar al sol, al aire, nada. O sea, yo estuve a consecuencias de eso, yo tengo muchos problemas, estoy lastimada de la médula y bueno, pero con esto quiero decirles cómo el gobierno tiene todo el poder para encerrar a alguien solamente porque puede fabricarle delitos, a mí me acusaron de secuestros, casi de 60 secuestros, secuestros, delincuencia organizada, asesinato, robo y muchas cosas más. Pero la casualidad es que de todos esos secuestros, la única secuestradora fui yo porque de mi grupo de policías comunitarios que éramos 250 registrados, la única presa fui yo. Ni uno me acompañó, o sea, forman un operativo donde me agarran a mí y simultáneamente caen a la casa de justicia que nosotros teníamos, de ahí se llevan, liberan a los secuestradores que estaban en el sistema de reeducación y a los delincuentes, los liberan y encierran a los policías comunitarios. Policías comunitarios que tienen una base, que tienen un reglamento, que son reconocidos por sus pueblos porque la organización de los barrios no es, un policía no es solamente porque quiera ser policía, es porque su barrio, su pueblo lo nombra, somos conocidos por nuestra gente. Bueno, nos encierran a nosotros. En el caso mío, yo puedo decir que fui la super mujer porque me pusieron secuestros de diferentes comunidades a 12 horas de mi pueblo donde yo jamás me fui a parar, donde ni me conocían, ni conocía yo a la gente, pero da la casualidad que a esos los secuestré yo solita. Yo solita se puede decir que soy la super mujer pues porque no sé cómo me pude llevar a tanta gente sola. entonces con esto yo puedo demostrarle al Estado que solamente está usando su poder. Me acusaron de asesinato como asesina material. Dibujan hasta un croquis de donde yo estuve parada cómo disparé el arma cuando yo he demostrado que en ese momento cuando ellos dicen que yo maté a esas personas tenía una reunión con el entonces gobernador y después de eso una conferencia de prensa. El perito pudo demostrar que son horas de distancia y que no pude estar en el mismo lugar al mismo tiempo y sus testigos falsos dicen que yo maté a estas personas. Entonces con eso queda demostrado cómo nos han fabricado los delitos. Los cargos a mí que me fabricaron de secuestro a un año por un juez federal fui absuelta más no me dejaron libre. El juez federal reconoció que yo estaba avalada por una ley la ley 701 que me protegía reconocen que yo no había cometido ningún delito mis pruebas mis documentos con eso puedo demostrar quién era cuando el gobierno también me conocía perfectamente entonces ya que podemos probar todo esto el juez me da auto de libertad pero no me sacan me dejan todavía otro año ocho meses el total fueron dos años ocho meses juzgada doblemente por el mismo delito por los mismos delitos es una violación arbitraria a mis derechos a la constitución y a las leyes porque lo pueden hacer entonces yo después de haber logrado la libertad aún con todas mis pruebas aún cuando tengo pueblos que me respaldan pueblos que salieron a protestar por mi liberación principalmente la gente de mi pueblo la gente de mi región que me conocía que trabajó conmigo me respaldó y me apoya entonces ahora que estoy libre no ha terminado mi caso sigo todavía perseguida porque todavía el juez digo el fiscal y el ministerio público de guerrero apelan los casos y no estoy libre sigo siendo perseguida amenazada amenazada amenazan a mi familia van balean la casa de mi hija el estado le había dado seguridad pero entra el gobernador nuevo y le quita la seguridad entonces estamos en un en un momento muy crítico pero después de haber vivido todo esto después de haber vivido lo que yo viví en prisión en Tepic de darme cuenta lo que los presos de conciencia o presos políticos tenemos un trato peor peor que las personas que están ahí que se enorgullecen de haber trozado cabezas que se enorgullecen de haber cocinado personas se enorgullecen de ser quienes son de ser unos delincuentes o delincuentes porque conviví con mujeres pero eran mujeres y uno que solamente luchó por la vida uno que defendió su territorio su gente somos tratados de una manera cruel de una manera porque solamente ellos dicen arbitrariamente que somos peligrosos peligrosos porque ellos lo decidieron no porque nos pueden probar cuál es el peligro que nosotros representamos o si representamos un peligro solamente es la voz porque nosotros trabajamos con nuestra gente confían en nosotros tenemos credibilidad y ese es el peligro para el gobierno entonces en mi región hay desaparecidos hay muertos diariamente hay secuestros violaciones pero el gobierno no nos garantiza la seguridad y cuando nosotros como pueblo queremos protegernos nos criminalizan nos persiguen nos acusan y nos fabrican delitos y que eso es lo peor que nos estén fabricando delitos y en la cárcel está demostrado que hay que hay presos solamente porque no tuvieron cómo pagar la justicia cómo comprar la justicia porque no tuvieron dinero hay muchos en el pueblo que no pueden pagar un abogado o una fianza y ahí están encerrados por algo que no cometieron solamente porque el gobierno tuvo el poder de hacerlo entonces después de todo esto yo salgo de prisión gracias a todos ustedes gracias a toda la gente que me ha apoyado pero tengo la intención de lanzar o he estado lanzando la campaña de poner nombre y rostro a las y los presos políticos de México porque tenemos el conocimiento de que hay más de 500 presos políticos y de conciencia y que yo creo que no pueden ellos estar pagando algo que no cometieron acusados de delitos que jamás cometieron entonces yo vengo a pedirles aquí el apoyo a ustedes para poder lograr la libertad de los compañeros yo tengo nueve compañeros todavía de la de la que es coordinadora regional de autoridades comunitarias que están acusados de los mismos delitos que yo pero cuando yo salgo ellos no salen ellos todavía siguen encerrados y yo a ellos vengo nombrándolos porque es lo que me consta que han sido que son presos políticos porque sé que son compañeros que no cometieron un delito entonces yo vengo pidiendo el apoyo a ustedes para presionar al gobierno y logremos logremos desenterrar a estos presos hay muchos que también ya están olvidados hay muchos maestros hay de muchos diferentes colectivos que ya nadie los menciona que ya quedaron enterrados que ya por eso la campaña se llama ponle nombre y rostro para que nosotros vayamos sacando el rostro de estas personas encerradas injustamente por el gobierno un gobierno represor que ha podido despedazar a los pueblos que nos ha alejado de nuestras familias que nos nosotros en Guerrero la ley dice la ley 701 del estado que nosotros de pueblos originarios no podemos ser llevados a cárceles lejos de nuestra región tenemos que estar presos en las cárceles del estado más cercanas y al contrario nos ponen en las cárceles más lejanas a mí me pusieron en un en el penal de Tepic a horas de mi tierra y bueno entonces ese es el trabajo que ahorita vengo haciendo y pidiéndoles el apoyo por ejemplo para Brenda si tenemos este al compañero Gonzalo Molina tengo a Arturo Campos Herrera a Bernardino a Abad García el Euterio tengo a Francisco tengo a Samuel y bueno son nueve los presos injustamente hay un niño que a Samuel lo agarraron cuando tan solo iba a cumplir 17 años no hablaba español solamente su lengua creo que hablaba Mepa no podía comunicarse en español es de familia de muy bajo recurso no tiene ni cómo defenderse no lo están pues casi defendiendo solamente algunos luchadores defensores de los derechos humanos son los que le están llevando su caso pero ese niño fue puesto en una prisión de adultos cuando hemos demostrado que era un niño con toda la intención de proteger a su pueblo y haberlo encerrado con criminales pues yo creo que es lejos de ayudarlo lo va a perjudicar y bueno son estas este es el tema pues que nosotros ven que yo traigo a pues aquí a Madrid para pedirles el apoyo porque ya demostramos que con el apoyo de ustedes el trabajo que ustedes han hecho fue muy importante y dio frutos se logró mi libertad por lo menos estoy peleando llevando mi caso por fuera y ustedes han sido la pieza clave para lograr esta liberación entonces pues yo les doy las gracias y les pido pues que que me ayuden a lanzar esta campaña y a seguir pues sacando y denunciando el gobierno corrupto que tenemos en Guerrero porque nos están saqueando nuestro territorio y nosotros cada día más pobres nuestra tierra tenemos gente de veras sumida sumida en la pobreza cuando solamente hay unos cuantos ricos y que estos cuantos ricos son los que están dentro del gobierno porque llegan a nuestra tierra o sí a nuestra región por ejemplo algunos recursos que son repartidos solamente con algunas personas que son allegados a los presidentes y que la gente del campo para quienes están destinados los recursos nunca llega y pues bueno ahora con con la ley Atenco con todo esto que están haciendo estas leyes estas reformas que están haciendo las leyes que están que a mí se me hace grave que ahora el ejército se pueda meter a tu casa que ya no tengas privacidad que cuando quiera el ejército meterse a tu casa y hacer y fabricarte sembrarte drogas sembrarte armas cuando yo estuve trabajando como policía comunitaria yo les puedo decir que que los marinos me decían y me prestaban droga para que yo agarrara gente y le pusiera esa droga y yo lo entregara a la prisión federal diciendo que lo había encontrado con droga entonces esa es una forma cruel de hacer con la gente peor con la gente indígena que no se puede defender y ellos así lo hacen y me consta porque ellos me prestaban ramos o de flor de amapola o de marihuana bolsa de semilla de marihuana o marihuana y decían si tú sabes de alguien que está haciendo algo pero no tienes como meterlo a la cárcel ponle esta droga y dices que los encontraste con droga y así la cárcel está llena de mucha gente así que solamente le pusieron un arma o le pusieron droga y ahí están y si no tienen dinero para defenderse ahí van a pasar su vida simplemente porque no hubo dinero para comprar la justicia entonces pues ese es el apoyo que yo les pido y pues gracias vamos a pasamos al caso de Brenda porque las dos tienen las dos fueron acusadas por eso están las dos aquí el caso de Brenda y Néstora las dos fueron acusadas de secuestro y además una sola incriminadora que fue Isabel Miranda de Wallace Isabel Miranda de Wallace pidió al juez federal después de que había dictado la libertad condicional a Néstora sale Isabel Miranda de Wallace pidiendo que no la liberaran entonces Wallace también está jugando un papel muy criminal importante en México para criminalizar a las personas ha hecho mucho daño a México y pasamos al caso de Brenda para que después ya entremos a las preguntas sí buenas tardes yo también les agradezco su valiosa atención y el estar con nosotros qué les puedo decir mi hija fue brutalmente incriminada incriminada por pues por esa señora quien fue cobijada totalmente por el gobierno de Felipe Caldrón y lejos de lo que ella decía que estaba sola que había iniciado toda la campaña para localizar a los secuestradores de su hijo pues no estaba cobijada totalmente por el estado mi hija la incriminan simplemente por ser novia de Jacobo Tagledoví y por una fotografía en donde aparecen a todos los inculpados independientemente de esa esa declaración que le hacen firmar a Juanahíla González Domeli bajo amenazas bajo maltrato le hacen firmar esa declaración donde se habla que a este señor Hugo Alberto Wallace lo secuestraron y luego se les murió y fue cortado en cachitos yo creo que casi todos han leído esa historia y que desaparecieron embolsaron el cuerpo cortado en cachitos en bolsas y la llevan a tirar al canal de Cuemanco para eso incriminan a mi hija que ella fue la de la idea de tomar la fotografía de este señor Hugo haciéndose pasar como que estaba vivo que ella cargó ayudó a ir por la sierra eléctrica ella también cargó las bolsas ya después de que lo cortaron después de que le tomaron la fotografía y lo cortaron en cachitos bajarlo al coche de ella también que ella manejó el coche para llevar los restos bueno también Brenda yo creo que fue una super mujer independientemente de todo esto Brenda supuestamente también fue después por las narrado por la señora esta señora Isabel Miranda dice que ella vio como Brenda baja después en un taxi después de días y va por las armas que habían dejado ahí en el departamento mi hija fue localizada en Estados Unidos puesto que ella fue capturada en el 2007 Brenda de inmediato al poner al verse en esos infames espectaculares en la Ciudad de México que la nombraban como secuestradora y asesina no presunta secuestradora y asesina ella se iba a presentar y declarar que ella no tenía nada que ver pero bueno gente allegada a nosotros me recomendaron escóndela hasta abajo de las piedras es un caso político horrible mi hija tuvo que huir a Estados Unidos donde después la localizaron allá ella se defendió para no ser deportada pidiendo en Estados Unidos que la defendiera puesto que si llegaba a México iba a ser torturada al igual que Juan Dayta pasaron casi dos años y lamentablemente pues pudo más el gobierno de México se la traen de aquí de inmediato en el aeropuerto que hizo se enfrentó con la señora Isabel Miranda diciéndole que que dijera donde había dejado a su hija como dice mi hija siempre lo ha dicho yo soy totalmente inocente y nunca conocí a este señor esa señora finalmente le ofrece un beneficio jurídico de que ya se declarara culpable y como Brenda le dijo no señora yo soy inocente y voy a demostrarlo finalmente la señora la amenaza le dijo que no sabe con quién se había metido y ya llevan a Brenda donde le supuestamente le tocaba a Santa Marta finalmente le llaman al penal de Santiago y efectivamente ahí al mes días la manda a llamar la manda a llamar a la oficina del director ya era de noche Brenda no quería acudir no le latía puesto que su asunto era por exhorto y no así y ¿qué les puedo decir? fue muy ahí la reciben tres hombres encapuchados que entraron como si nada al penal y fue muy torturada perdón me duele mucho porque mi hija no saben como las vejaciones que ha pasado fue esa tortura y de inmediato lo que le dicen es que no sabe con quién se había metido y lo que querían ese entonces obviamente es que se incriminara que había participado y que hundiera a todos los demás Brenda como les dijo mejor mátenme pero yo no voy a afirmar algo que yo no hice de ahí supuestamente inicia todo el proceso ya ahí en Toluca y el año siguiente es cuando ya la llevan a de pronto la llevan a a ir las marías a ir las marías que ella no tenía por qué irse para allá a verla llevada puesto que es un lugar de solamente gente sentenciada las mismas autoridades que la recibieron estaban impresionadas por qué Brenda Quevedo Cruz estaba en calidad de procesada en ese lugar después lo supimos Brenda fue castigada supuestamente por unas pastillas que le encontraron y llevada al área de castigo donde fue sacada a las tres de la mañana la llevaron rodeando la isla el comandante no le quería responder a dónde iba Brenda imagínense nada más el susto finalmente la llevan a una casa en construcción la dejan ahí con una cobija vieja y al día siguiente con ratas ya se imaginarán al día siguiente ella escucha a Brenda como a las 11 de la mañana llegan y les preguntaba a Brenda llegó también el comandante las custodias a llevarle algo de comer les preguntaba que qué pasaba no podemos decirte nada y bueno ya enseguida como a la hora ya llega una camioneta ahora no eran tres hombres ahora eran seis hombres encapuchados ya se imaginarán lo primero que le dicen no los reconoces ahora aquí nadie te va a ayudar nadie te va a ayudar no sabes con quién te metiste hija de tu lo primero que le dicen es tu hermano está en Canadá efectivamente porque en esos tiempos yo hice todo lo posible porque las autoridades los medios me escucharan pero nadie me hacía caso nadie nada más se ensalzaban esta señora todos los medios de comunicación principales era el auge la señora que solita había encontrado a todos los asesinos de su hijo de ahí en Islas Marías como les indico bueno pues lo que les indicaba era que le comentaron de su hermano porque en ese entonces también amenazaron a mi hijo y mi hijo no me lo quería decir pero bueno fue amenazado por los misma gente que los guarros que le llaman o guardaespaldas de la señora de inmediato lo que decidió la familia es mandarlo fuera del país era una presa mientras Brenda estuviera en la cárcel era una presa para que Brenda en ese caso si se si se autoinculpara en ese entonces en esa tortura fue terrible indicó lo que querían ahora querían que ella fuera con el juez de ahí de ese lugar que le dijera que estaba arrepentida y que quería pedirle perdón a la señora Gómez como les volvió a indicar bueno matenme matenme yo no voy a firmar nada y efectivamente aguanto toda la tortura bolsa de plástico ahogamiento toques eléctricos violación seis hombres no violación no sé le introducían algo y sentía algo en la vagina quiero recalcar no fue tampoco pero fue muy fue monstruoso eso finalmente cuando se van todavía regresó uno y le dio una cachetada dice repite porque estás aquí encerrada ya Brenda ya estaba casi desmayada por el secuestro de Hugo Alberto dice para ti señor Hugo Alberto le dio una cachetada que le rompió casi el tímpano eso yo creo Brenda jamás lo va a olvidar la dejaron sangrando vaginalmente y pues muerte en vida hicimos hicimos todas las denuncias correspondientes en BDH todo todo lo que pudiéramos hacer de acuerdo con las averiguaciones de PGR no pasó nada al igual que en Santiago no sucedió absolutamente nada la acción no penal para todo han sido ya 10 años que seguimos tratando de que alguien nos escuche mi hija tenía 25 cuando empezaba hasta tiene 35 dice mi madre mi juventud se está yendo como arena entre mis dedos por algo que no cometió no ha sido sentenciada todas todas las áreas judiciales están contra nosotros por más pruebas que demostremos ahorita ya estamos en la última etapa se ha presentado un acta de nacimiento donde claramente es visible que el verdadero padre es una persona llamada Fausto Miranda ahí lo dice y no el señor Enrique del Socorro Wallace pero bueno esta señora sigue manipulando todo todo lo que puede con el poder judicial jueces magistrados llevamos cuatro jueces y bueno esperemos esperemos en Dios que se haga justicia mi hija ha sido muy evidenciada salió un libro que se llama El caso Wallace escrito por un señor llamado Martín Moreno que bueno destrozó a mi hija totalmente la ponía como ya no la secuestradora y asesina aparte era la enganchadora de hombres la que llevaba a los hombres a los hoteles después de pasar todo desnudo les tomaba la fotografía supuestamente porque eso también lo escribió la señora Miranda en los diarios cuando la inicialmente la presentaron a Brenda entonces yo denuncié obviamente ese libro y finalmente pues pudo más el poder como siempre al final perdimos tengo siete siete denuncias en todo este trayecto incluyendo la CNDH que estaba este señor Raúl Plasencia que por cierto promovido por la misma señora Wallace entonces ya se imaginarán nunca progresó nada nada absolutamente nada pero ahí están las denuncias la mayoría son acción o penal que les puedo decir pues yo sigo pidiéndole tanto a Dios justicia porque Brenda no es la única ahí estamos en todo lo que ha recorrido Brenda se ha encontrado a tanta gente también que ha padecido esto no es justo que nada más encontrándose con una persona con dinero y con poder económico porque la señora es una cantidad de dinero pero bueno no hay palabras para definir la economía que maneja esta señora ella inició diciendo que los espectaculares los puso porque unos familiares le prestaron resulta que es la dueña de Showcase la compañía más grande de espectaculares en la Ciudad de México pues que les puedo decir yo creo que sería todo esta es una copia del Curve de 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 que sería el equivalente aquí además tenemos siete testimonios de personas que lo vieron diferentes años posteriores al 2005 que es cuando supuestamente es asesinado y testimonios que no tienen nada que ver de personas que no tienen entre sí nada que ver una con otra no no solo para esto son parte de los rastros de vida que se encontraron de este señor y que hay evidencias fidedignas de que el hombre estaba vivo después de 2005 si independientemente yo les quisiera poner como ejemplo supuestamente ahí en un bañito de un metro por por dos supuestamente ahí se cortó el cuerpo ¿no? primero se le tomó la fotografía se cortó el cuerpo con una cierre eléctrica van a los dos días a hacer peritaje y no encuentran absolutamente nada nada el departamento se queda abierto no hubo una custodia responsable el departamento abierto lo rentan y a los siete meses ya aparece esa gotita de sangre donde dicen que era la evidencia con el ADN de la señora y de su esposo entonces ¿qué queremos decir? con esta acta de nacimiento encontrada y ofrecida como prueba estamos demostrando que esa gota de sangre no es no es la evidencia de lo que dicen que sucedió ahí ustedes simplemente maten una gallina y me dirán cómo queda su cocina el día siguiente imagínense nada más un hombre que mide porque pues un ochenta fornido y no haber encontrado absolutamente nada es muy muy obvio muchas gracias por toda su atención aquí seguimos damos ya las preguntas si alguien tiene algo que comentarles a las invitadas yo tenía varias preguntas una es saber qué agenda van a tener aquí en España o en otros países de Europa en segundo lugar a la historia ¿por qué sabe usted que usted si la liberaron a sus nueve compañeros y en tercer lugar si no tienen miedo a represalias por iniciar esta campaña ¿qué organizaciones hay detrás de esta campaña? ¿cuál es el eslogan? ¿cuál es el mensaje principal que quieren transmitir? en cuanto a la agenda el siguiente evento es el 15 de mayo Néstora va a estar participando en una marcha con el 15M en Barcelona yo no voy a estar nosotros nos retiramos el día 11 pero ella va todavía a estar con varios eventos aquí programados que después se los podemos compartir ¿sí? ¿sí? bueno no yo creo que le sirve más bueno yo creo que una parte también fue importante para mí la resolución de la ONU la resolución de Naciones Unidas donde hace una recomendación al gobierno que mi detención fue arbitraria ilegal y que por lo tanto tenían que dejarme en libertad y repararme el daño este tanto físico moral y económico por el tiempo que me mantuvieron en prisión sin sin haber sido culpable y yo creo que esa es la parte que también presionó al gobierno para lograr mi liberación y esa resolución solamente la tengo yo y no la tienen mis compañeros porque el caso de mis compañeros desgraciadamente no ha llegado no llegó a la ONU no este no llegó a la corte interamericana como que no tuvo mucha visibilidad en el caso mío porque yo tenía mi familia en Estados Unidos junto con la señora Guadalupe empezaron a trabajar y hacerlo como más visible y tuvimos la oportunidad de llevarlo a más medios esa es la razón que yo creo que es porque mis compañeros todavía no salen pero aparte lo que creo que es también muy seguro que son son rostros visibles rostros queridos rostros confiables en la región y que al gobierno no le conviene que nosotros sigamos organizando pueblos para defendernos esa es la razón más importante porque el gobierno a lo que le teme es a los pueblos organizados y este es el caso con nosotros y de miedo si tengo mucho miedo tengo mucho miedo por mi familia hemos sido amenazados como les decía la casa de mi hija fue baleada he recibido llamadas telefónicas donde dicen que me van a cortar la cabeza y que voy a encontrar a mis hermanos colgados en la plaza municipal y pues si si tengo mucho miedo uno de los motivos por los que empezamos la campaña también aquí es precisamente para evitar las represalias en México las tres hemos sido amenazadas yo ya también había sido amenazada no puedo entrar a la ciudad de México yo revelé nombres de funcionarios que estaban vinculados con el cartel de Juárez sobre los feminicidios y también es un problema para mi entrar a México entonces que hacemos con la campaña sacarla sacar el problema de México revelarlo internacionalmente precisamente para encontrar esa presión de presión social crear esta fuerza que nos si lo hicimos virtualmente y tuvo éxito en el caso de Nestora creemos que podemos lograrlo para ayudar a los otros presos políticos y culpables fabricados si yo en mi caso también obviamente tengo miedo simplemente lo que le ha pasado a mi hijo lo tengo exiliado en proceso de refugio a mí me hace algunos meses fueron por mí a mi casa para llevarme al asiedo a declarar me trataron con brutalidad aunque al finalmente se suavizó porque alguien ya pues muy preocupados algunos periodistas muy amables hablaron ahí a la institución esto yo creo que nos ha ayudado un poco el haber estado con el proceso en Estados Unidos donde yo también evidencie todo y manifestando el miedo que también tengo que algo me suceda imagínense nada más me estoy poniendo contra el Estado estamos acusando a esta señora y cobijada por personas como Ministerio Público uno de ellos fue lo identificó Brenda en la primera audiencia como uno de sus agresores en el penal de Santiago él es Ministerio Público adscrito al asiedo entonces ya se imaginarán pero bueno seguimos en esta lucha y manifestando a nivel internacional esta gran injusticia y bueno peleando porque ya erradicarle la tortura toda esta fabricación de culpables al igual hay asociaciones también dependientes de nosotros que también se han fijado aparte de esta gran periodista que nos ha apoyado mucho como la LIMED también que se llama México contra la tortura y bueno seguimos en este camino perdón ¿buscar apoyo apoyo de algún partido político o del gobierno de aquí de España? ¿van a reunirse con algún? no sé bueno yo no sé todavía si tenemos algún político o alguien que se quiera reunir con nosotros en México la campaña o mi mi labor social mi labor social ha venido de años independiente independiente yo nunca he tenido nada con partidos yo no he tenido nada con políticos aunque en mi defensa se sumaron muchos pero mi campaña más bien es con gente del pueblo con gente que no tiene que ver nada con el gobierno es independiente y me gustaría que siguiera así porque no quiero manchar mi movimiento y al rato piensen que que lo estoy haciendo por un interés político esto es meramente por defender a la gente de mi pueblo la gente de la región la gente que ha sido abusada y pues México México en sí tiene muchos problemas ustedes saben que hay muertos diarios hay diariamente hay muertos ya no son dos ya no son tres luego es hasta penoso cuando dicen hoy nomás hubo cinco muertos hoy nomás hubo diez o sea ya para ellos es de veinte para arriba y también una cosa bien importante que cuando estaban buscando los normalistas resultaron muchas fosas clandestinas con muchos muertos más nadie nadie ha preguntado quiénes eran esas personas muertas dónde están sus familias dónde de dónde de dónde pertenecían eran eran seres humanos que tuvieron que tener una casa una familia pero a nadie le ha interesado eso y yo creo que ese es ese es un trabajo que yo he venido haciendo con mucha gente para crear esa conciencia porque estamos viendo que se nos está perdiendo la sensibilidad como ser humano y que ya vemos los muertos o vemos todo esto que está pasando en México como algo normal y yo creo que no podemos permitir que esto siga así y yo como les decía he venido trabajando mucho en la comunidad precisamente por eso para crear la conciencia con los jóvenes con la gente de la región para que sigamos defendiendo pues la vida y luchando por la paz en México en nuestro caso yo como periodista independiente ustedes se preguntarán quién paga esto quién pagó el boleto de Nestora quién pagó el boleto de Enriqueta incluso quién pagó el boleto mío yo pagué mi boleto y cuando y yo fui invitada por el país a un evento por eso he egresada de la Escuela de Periodismo del País ahora con sus 40 años vine a ese evento cuando vine aquí cuando estaba ya en el plan de comprar mi boleto la señora Enriqueta me habla y me dice qué crees Guadalupe voy invitada por mi hijo a México a pasar el 10 de mayo después de tener ah perdón perdón disculpen a Francia a Toulouse para pasar el 10 de mayo le dije por qué no te vienes a Madrid y presentamos porque como supieron que venía por acá tenemos un evento también en Amnistía Internacional donde me pidieron una participación sobre mi trabajo como periodista digital para la defensa de los derechos humanos entonces fue ahí cuando yo invité a Enriqueta por qué no te vienes a Madrid y presentamos juntas el caso de Brenda ante Amnistía Internacional después hablamos por teléfono con Nestora Nestora me llama estamos contando le cuento la misma cosa a lo que vengo le digo Nestora voy a contar tu caso también le digo no te gustaría hacer dar el testimonio ahora con la campaña ella dice me encantaría ir a Madrid pero no tengo recursos y le dije yo tampoco tengo para tu boleto pero vamos a hablarle a los activistas a las personas que nos han ayudado a las personas que nos han ayudado los puse en la primera pantalla mexicanos radicados en Nueva York coordinados entre ellos se coordinan mexicanos radicados aquí en Madrid esto también es posible esta conferencia de prensa es posible por José es posible por ustedes mexicanos también que pudieron hacer esto y entre ellos han cooperado para la comida hemos cooperado todos para la comida para el hospedaje e incluso para el boleto de Nestora ninguna de las personas que ha estado en este apoyo lo ha hecho por llevarse a Nestora a un partido político o por eso no esto ha sido totalmente independiente y le abrimos esta puerta a Nestora y al caso de Brenda Quevedo Cruz nada más como periodista yo como periodista independiente igual que José y creemos que es una oportunidad para seguir avanzando en la defensa de los derechos humanos si adelante Aris bueno en relación a esto que comentas si me parece muy importante porque ya tuvimos la experiencia muy desagradable cuando vinieron los compañeros de Ayotzinapa que en el momento en el que llegaron a México de regreso se empezó a difundir la falsedad de que estaban siendo apoyados por partidos políticos para nosotros como mexicanos viviendo acá que sabemos lo que nos está costando es ofensivo que digan eso porque si nosotros decidimos colaborar económicamente con una causa que nos parece muy justa pues es nuestro dinero y lo vamos a seguir haciendo en México se está empezando a difundir exactamente lo mismo que en esto ahora viene pagada por el PRD y la verdad es que eso nos ofende yo me pongo a pensar en mis compañeros de Nueva York en el colectivo que está allá que hace todo el esfuerzo para comprar un pasaje para que vengan y la verdad es que no me parece justo bueno es eso y por otro lado mencionaban ahora las actividades que va a haber va a haber más actividades aparte de esta va a haber por ejemplo a lo mejor una reunión con un colectivo feminista vamos a hacer otra reunión en 2023 en Carabanchel pero bueno ya eso después les pasamos la agenda completa que la tenemos se la podemos hacer llegar va a estar en Estora en Barcelona también con el colectivo de allá de mexicanos y también allá le tienen programadas varias reuniones y pues bueno ya les hacemos llegar todas esas toda la agenda para que la tengan sería eso nada más en el caso de Brenda yo quiero preguntarle si ahora que se ha visibilizado más su caso con la ayuda de estos colectivos ¿cuál ha sido el resultado? si se ha movido un poco el caso o si su hija ha recibido más presiones por lo mismo de que se ha movido el caso sí bastante y fue a raíz de que lo tomó la asociación canadiense por el derecho y la verdad que es el presidente David Bertet y posteriormente con esta gran periodista que es Guadalupe Lizárraga y valiente porque ella ha evidenciado desde el 2013 13 sí se ha evidenciado nada más que sí sí hay pues repito me llevaron este como pues ahora sí que a fuerzas ¿no? al asiedo ¿con qué propósito? con el propósito es cuando yo estaba evidenciando mostrando como pruebas las cartas las la nueva acta de nacimiento y que había sido publicada en en el digital estadounidense ahí sí sí me afectó muchísimo esta señora salió con conferencias de prensa ya sabrán y las autoridades bueno siguieron el paso bueno pues agradecemos mucho su presencia y esperamos se sumen a esta campaña por la libertad de presos políticos por la libertad de culpables fabricados y cada uno de ustedes sea un eco una sola voz junto con la de Nestora junto con la de madre la madre de Brenda que veo cruz y podamos realmente crear esta fuerza social por esta por esta causa muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos